o SAJOS, que significa síndrome de amnia obstructiva del sueño o síndrome de amnia hipopnea obstructiva del sueño, dependiendo de la nomenclatura que manejemos. Tanto la ERS o la Sociedad Europea maneja el término de SAJOS y la ATS, la Asociación Americana, utiliza el término de SAJOS, así simple, pero ambos términos son definitivamente válidos. Hay que considerar que esta exposición tiene varias referencias biográficas, una de ellas es la ATS, la otra es este artículo que me parece muy interesante, que la saqué de la Sociedad de República Checa. Y también la ERS, que es la que también marca las pautas definitivamente de esta patología. Hay que considerar que el SAJOS es una enfermedad en la actualidad de salud pública, si bien no es una patología que haya sido muy difundida, pero en la actualidad todos, en algún momento de nuestras vidas, estamos, o en nuestra vida cotidiana mejor dicho, estamos frente a un paciente con SAJOS. ¿Por qué? Porque siempre estoy seguro que todos han escuchado a algún familiar que indica que ronca cuando duerme, ¿no? Y todos piensan que es pues algo normal, y en realidad no es así. Entonces, porque el que haya un flujo ventilatorio, un flujo oxigenatorio normal durante el sueño, ese es el objetivo, esa es la fisiología normal. El ronquido significa que está pasando algo definitivamente, ¿no? Y como les decía al principio, es una enfermedad que de un tiempo a esta parte está en alza, por así decirlo, y es la condicionante de muchas enfermedades, ya sea cardiovasculares y metabólicas. De ahí su importancia de esta enfermedad, de ahí la importancia que tiene en estos últimos años. Si bien aquí en el Perú hay pocos lugares donde hacen estudios para diagnosticar esta enfermedad, pero también tenemos a la mano la literatura, la clínica y procedimientos tan sencillos que vamos a ver más adelante, con lo cual podemos diagnosticar con precisión. Entonces, nos vamos al concepto y a la definición de lo que es el SAOS. El amniostrutia del sueño, o SAOS, es una enfermedad relativamente común, caracterizada básicamente, esto tienen que tenerlo muy en cuenta, por episodios de colpso recurrente, parcial o completo, de las vías aéreas superiores, fundamentalmente, porque es ahí donde se obstruye la vía y es ahí donde se produce la falta de oxigenación. Y esto se va a producir básicamente durante el sueño. Esto va a causar hipoxias, ¿no es cierto?, e hipercapnia periódica o aumento de CO2. Y básicamente va a condicionar o va a tener un desenlace con alteraciones a nivel cognitivo, o sea, cerebral, cardiovascular, metabólico e inclusive psiquiátrico. ¿Por qué mencionan psiquiátricos? Porque definitivamente los pacientes con trastornos psiquiátricos no duermen, pues, ¿no? Hay trastornos del sueño bien marcados, definitivamente. Entonces, hay que ser muy concreto en este aspecto porque se va a desarrollar básicamente por un episodio de pausa o de oxigenación o de apnea, como dice el término, por más de 10 segundos, ¿ok? Teniendo este concepto claro, empezamos a las definiciones operativas importantes. Apnea obstructiva, porque son tres tipos de, o cuatro tipos de sintomatología que tenemos. La apnea obstructiva, la central, la mixta, que es la mezcla de ambas y la hipopnea, ¿no? Que también se considera. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos? El apnea obstructiva, básicamente, ¿qué es lo que va a ser? La ausencia o reducción mayor al 90% de la señal respiratoria identificada por los diferentes sensores al momento de hacer la prueba específica, que la vamos a hablar más adelante, mayor a 10 segundos de duración. Y duración en presencia del esfuerzo respiratorio detectado. Estos artefactos que menciona la diapositiva, las bandas toracobitiminales, los termistores, la cánula nasal o los neumotacógrafos, son parte del equipamiento del polisonógrafo, ¿ya? Entonces, como apnea obstructiva, es más del 90%. Como apnea central, es la ausencia o reducción mayor al 90% de la señal respiratoria, similar a la otra, ¿ya? Mayor a 10 segundos de duración en ausencia de esfuerzo respiratorio. En ausencia de esfuerzo respiratorio, esa es la diferencia. En la apnea obstructiva, es en presencia de esfuerzo respiratorio. Ojo, esa es la diferencia entre la apnea obstructiva y la central. En una hay presencia de esfuerzo, en la otra no. Y la apnea mixta, definitivamente, es una mezcla de ambas, ¿no? En la ausencia de reducción mayor al 90% de la señal respiratoria, determinada básicamente por los sensores, mayor de 10 segundos de duración, que habitualmente comienza con un componente central. O sea, ¿qué significa? Que no hay esfuerzo y termina con un componente obstructivo. Y hay presencia de esfuerzo voluntario respiratorio, pero se mantiene la apnea. Eso quiere decir con la apnea mixta. Y la hipomnia, si hablamos, mayor del 90%. La hipomnia se va a considerar la reducción entre el 30 y el 90% de la amplitud de la señal respiratoria. Recuerden que al principio, las dos amnias son mayor al 90%. La hipomnia está entre el 30 y el 90%, igual por 10 segundos. El punto de corte es 10 segundos para la determinación de este signo, ¿no? O una notoria disminución del sumatorio tóraco-abdominal que va a ir acompañado, esto es importante, de una desaturación mayor al 3%. Me olvidaba. La desaturación en el apnea obstructiva y la central es mayor al 4%. ¿Ok? Listo. Y también hay otro tipo de esfuerzos o de síntomas que se denominan esfuerzos respiratorios asociados a micro despertares que se van a producir por periodos mayores o van a ser periodos mayores a 10 segundos de incremento progresivo del esfuerzo respiratorio, ¿ya? Que van a acabar básicamente por micro despertares. O sea, son elementos que a la parte eléctrica de la polisonografía va a detectar alteraciones mayores a 10 segundos que van a ser considerados como micro despertares y que también entran dentro de la nomenclatura de esta patología. En cuanto a la epidemiología, hay que tener muy en cuenta que actualmente es una enfermedad que afecta a la población mundial, ¿no es cierto? Siempre la relación va entre 1 a 2 o 4 a 2% mayor en varones o mujeres. Es el doble en varones. Se estima que 14% básicamente se atribuye al sexo masculino y un 6% en sexo femenino. Se considera aún mayor en pacientes con antecedentes cerebrovasculares, pacientes que sufren insuficiencia cardíaca, pacientes que están con hipertensión arterial no controlada, que sean diabéticos y sobre todo obesos. La obesidad condiciona directamente a que el paciente tenga un síndrome de amnobstructiva del sueño. Se considera que un 80-90% de los pacientes permanecen sin diagnóstico precisamente porque lo catalogamos como habitual, normal que haya ronquido y hay que tener en cuenta que definitivamente es una enfermedad emergente que va a condicionar básicamente que pueda haber ese tipo de trastornos cardiovasculares. Aproximadamente un punto de corte para el inicio o diagnóstico de esta enfermedad es en personas mayores de 40 años. Aproximadamente Estados Unidos y los países del primer mundo gastan entre 3 y 4 billones de dólares por año en la implementación de servicios médicos implementados para el diagnóstico del síndrome de amnobstructiva del sueño. Entonces es importante tener en cuenta esta enfermedad. ¿Cuál es la prevalencia básicamente en pacientes que tienen problemas cardíacos? Más del 30%. Pacientes que han tenido infarto y tienen amnia, 60%. Pacientes con hipertensión, como lo mencioné anteriormente, no controladas, 60-80% van a padecer amnia. Pacientes con falla cardíaca, mayor al 50%. Fíjense, pacientes con obesidad, más del 70%. Pacientes con shock o estroque borrágico, mayor al 50%. Básicamente son enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Estos pacientes tienen amnia. Eso significa esta diapositiva fundamentalmente. Entonces es importante diferenciar las amnias y los mecanismos y las alteraciones. Este es un cuadro donde especifica las causas, ya lo hemos mencionado. ¿Qué es lo que va a condicionar la presencia de estos síntomas en el organismo? Las amnias y las hipomnias, que igual tienen similar implicancia, van a condicionar cambios bruscos de presión intratorásica, sobre todo. Van a condicionar que haya episodios de hipoxia intermitente, no es permanente, lógicamente. Van a condicionar estados de hipercamnia, aumento de CO2 en sangre. Van a producir microdespertares, por ende, un sueño inadecuado o malo. Van a producir disfunciones endoteliales en la parte vascular. Va a aumentar el estrés oxidativo, por ende, va a aumentar la presión. Va a haber estimulación a nivel de órganos adrenales que van a producir la resistencia a la insulina. El hecho que no haya oxigenación en sangre, ¿qué va a condicionar? Un espesamiento, por así decirlo, a la sangre va a condicionar estados de hipercoagulabilidad. Y va a haber una inflamación endotelial sistémica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a condicionar o qué consecuencias van a tener? Hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad de cardiopatía isquémica, arritmias y, por ende, muerte súbita. Estas enfermedades condicionan el SAOS para que se den cuenta la importancia que tiene esta patología, que no ha sido abordada mucho en los últimos tiempos, ¿no es cierto? ¿Hay una clasificación? Sí, hay una clasificación de acuerdo al índice de apomnia que se encuentre en un test de polisonografía o poligrafía respiratoria. Tenemos tres tipos, un leve moderado y severo. ¿Cómo se catalogan? El leve se va a catalogar cuando haya una presencia entre mayor a 5 y menor a 15 por hora episodios de apnea. Acuérdense que los episodios de apnea son medibles mayores o igual a 10 segundos. Los moderados, cuando haya un índice de apnea y hipopnea mayor a 15 pero menor a 30, ese es moderado. Y cuando hay episodios de apnea mayor a 30 de eventos por hora, ojo, por hora, se va a considerar un SAOS severo. Entonces es un leve entre 5 y 15, moderado entre 15 y 30 y un severo mayor a 30. ¿Ok? Entonces, ¿qué criterios tenemos según la sociedad europea que nos menciona este cuadro para determinar el cuadro de apnea? Esta es una comparación muy interesante porque hace dos definiciones para lograr el diagnóstico tanto de la percepción europea como de la percepción americana. ¿Qué es lo que define? ¿O cómo define el síndrome de amno obstructivo del sueño? Un episodio mayor a 5 asociado al menos a los siguientes criterios. Excesiva sonolencia diurna no explicada por otras causas. ¿No es cierto? Me imagino que ustedes han escuchado de la escala Edward que ahorita lo vamos a revisar. ¿Qué es lo que dice la AMS? La americana de la TSE. Igual, excesiva sonolencia diurna explicada por otras causas. O sea, sueño diurno. Si uno duerme tranquilamente sus 7 a 8 horas, que es lo del promedio, excepto ustedes, que su estudiante de medicina que duerme en 2003 horas, ¿no es cierto? Entonces, debería tener un sueño reparador. No tendrían por qué tener somnolencia diurna. Ojo. Dentro de esta otra connotación, dos o más de los siguientes criterios para simular un diagnóstico de amnia. Crisis afícticas repetidas durante el sueño. O sea, que haya sensación de disney durante el sueño. Despertar es frecuente durante el sueño. Percepción del sueño como no reparador. Cansencio, fatigabilidad durante el día. Agotamiento, ¿no? Dificultad de concentración. Ambos criterios coinciden ambas escuelas, ¿no? Tanto la CEPAR como la americana coinciden en los mismos conceptos de definición para el diagnóstico de asma obstructiva del sueño. Y consideran que el índice amnipomnia mayor a 15 independiente de la sintomatología condiciona el diagnóstico de SAOS. ¿Hay fenotipos? Definitivamente. Se considera, este es un cuadro sacado de un artículo inglés en la cual indicaba que el 80% básicamente era en pacientes obesos, el 36% en pacientes por problemas farmacológicos o que obstruían la vía aérea alta, el 37% por el uso de sedantes, y básicamente había un 36% también que catalogaba en algunos pacientes que tenían elevada la presión o había inestabilidad ventilatoria. Se consideró, me parece muy interesante poner este cuadro por el tipo de alteración que presentan este tipo de pacientes. Entonces, en cuanto al órgano vital por lo cual se produce esta enfermedad, ustedes saben bien que la faringe es el órgano motor. La faringe es el elemento colapsante que va a cerrar cuando hay un estímulo o cuando hay aumento de la presión. Es así que normalmente en una persona sana la faringe va a colapsar o se va a caer cuando la presión ambiental es baja en cuanto a la atmosférica. Entonces, el colapso faringeo y el cese del flujo aéreo se produce durante la inspiración como consecuencia de la presión negativa intraluminal que genera la contracción del diafragma. ¿No es cierto? Es así que en sujetos sanos la faringe va a colapsar cuando la presión intraluminal está por debajo de la esférica. Pero, ¿qué pasa en este tipo de pacientes? La faringe va a colapsar cuando la presión intraluminal está por encima y eso es lo que llama la atención. Por ende, empieza a haber ronquido, o sea, no entra oxígeno a la parte pulmonar y ¿qué hace el organismo? Simplemente como mecanismo de defensa abre la boca para que entre oxígeno porque no está entrando oxígeno hacia el cerebro, abre la boca y ahí se produce el ronquido. ¿Para qué? Como mecanismo de protección para oxigenar. Entonces, la oclusión se ve favorecida por la flacidez e hipotonía muscular faringea que se asocia durante el sueño. Como pueden ver acá, en el cuadro inferior, ven una vía aérea normal donde el flujo de aire ingresa por la zona nasal, ¿no es cierto? aérea y entra enormemente a la zona tráqueal. En el ámbito obstructivo del sueño, ven como el paladar o el velo de la faringe colab vía aérea y hace que no exista o no ingrese aire. Por ende, como el organismo detecta que no está ingresando aire por la vía aérea superior y no puede pasar la tráquea para oxigenar pulmones y disparar al cerebro, hace que este paciente abra la boca y al abrir la boca se produzca el ronquido, ¿no es cierto? Pero lógicamente que este oxígeno no es un oxígeno pues al 100%, está disminuido porque la vía aérea principal es esta vía superior, ¿no es cierto? Entonces, el rol importante en el apnea o en esta patología, el SAOS, es la faringe que cumple varias alteraciones. Dos músculos participan en esta enfermedad definitivamente. Va a haber inestabilidad del estilo ioideo y básicamente el motor que es la faringe, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, este gráfico es muy muy, muy bueno en la cual se va a producir uno entre en fase de sueño, entra a su fase RENG, va a haber reducción de la actividad, ¿no es cierto? Los músculos dilatadores se caen, en el estilo ioideo va a la cabeza con la faringe, hay colapsa, ¿no es cierto? Hay colapso de la vía aérea superior, que eso es normal, la caída de la faringe, como les mencionaba anteriormente, cuando el lume o la presión intraluminal cae, dependiendo de la presión atmosférica, hay colapso, por ende, de la vía aérea superior, para que pueda ingresar el aire, pero si está viendo en este caso hay una alteración anatómica a ese nivel, se han producido los episodios de amnia o hipopnia, que estos van a condicionar hipoxia intermitente, ojo, no es permanente, intermitente y estados de hipercapnia, ¿ya? Esto va a condicionar incremento del esfuerzo respiratorio, esto a su vez va a producir micro despertares, no es que el paciente se va a despertar, sino que el cerebro se va a despertar, por eso que al día siguiente en la mañana hay sensación de, hay somnolencia diurna, hay cefalea, porque el cerebro o el organismo no ha descansado bien, ha habido micro despertares que ustedes no lo han percibido, pareciera que estuviesen durmiendo, pero el hecho que hayan roncado o hayan, se hayan agitado o haya habido sofocones o micro despertares condiciona que el cerebro se activó y no logró no logró permanecer por más de cuatro horas o menos en su fase de rego o sueño profundo que es lo que se busca, por ende hay apertura vía aérea, ¿no es cierto?, en los micro despertares y cuando hablamos de apertura en la vía aérea hay ronquido, ¿no?, y se va a restaurar la respiración, sí, pero uno ya se despertó, entonces hay trastornos en el sueño fundamentalmente, ¿no es cierto?, es un cuadro similar donde vemos todas las alteraciones que está condicionando, cuando hay micro despertares se va a producir fragmentación del sueño, ustedes bien saben que el sueño tiene varias fases hasta llegar al sueño profundo, sueño no-ren y sueño-ren, ¿ya?, el no-ren tiene varias fases, va a haber alteración en la concentración, va a haber elevación de catecolaminas con, si es un evento agudo, va a condicionar arritmias, muerte súbita, hipertensión arterial, si son crónicos, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, también va a haber alteraciones a nivel del sistema ácido-base, la hipoxia va a condicionar episodios de hipergenia acidosis, que esto a su vez va a estimular la eritropoiesis, sí, porque al haber deficiencia de oxígeno, se estimula la eritropoiesis, hay aumento de los glóbulos rojos, que eso va a condicionar policitemia, que se espese la sangre y esto va a condicionar que hay estados de hipercoagulibilidad, caída de líbido, va a estimularse el péptido anatorérico arterial para que produzca níctea y el paciente se despierta y no pueda condicionar o no pueda conciliar el sueño como lo medianamente normal que necesita el organismo que es descansar entre 7 y 9 horas, como dije anteriormente, excepto ustedes, ustedes, soy estudiante de medicina, ¿ok? Entonces, ¿qué va a condicionar esto? Activación del sistema nervioso central y por ende, el paciente, pues, no duerme, no se rotó y un paciente o una persona que no duerme definitivamente tiene alteraciones generales, ¿no? No solo hay irritabilidad, sino pues hay dolor de cabeza, hay agotamiento, hay fatiga y hay todos estos condicionantes que podrían tener este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué complicaciones cardiovasculares tenemos? Ya las hemos mencionado, ¿no? Nivel de la parte de la inestabilidad del control respiratorio, hay aumento en la actividad del sistema nervioso simpático, hay desregulación metabólica, por ende, va a haber enfermedades cardíacas, el amnia propiamente dicha va a condicionar o los pacientes con obesidad va a condicionar la amnia obstrutiva del sueño, van a producir eventos inflamatorios endoteliales, aumenta el estrés oxidativo, por ende, lo que va a condicionar es hipertensión arterial y a nivel de disfunción de las vías aéreas altas, va a haber disfunción endotelial vascular, la hipoxia intermitente va a condicionar estados de fibrilación auricular y también patología cardiovascular, propiamente dicha. Como ustedes están viendo, el amnia obstrutiva del sueño impacta directamente en la parte cardiovascular y cardiometabólico. En cuanto a la clínica, es sencilla probablemente, ¿no es cierto? La clínica nos va a condicionar fatiga o cansancio, sueño, agotamiento, insomnio nocturno, que no haya ganas de dormir, ronquidos durante el sueño, el famoso ronquido que no es normal, sueño no reparador, esto nos referimos con la somnolencia diurna, cefalea, fundamentalmente porque como no ha habido una adecuada oxigenación cerebral durante la noche, hay pues una sobrecarga endotelial, inflamación endotelial a nivel de vasos capilares cerebrales y por ende se produce la cefalea, hay somnolencia diurna excesiva y hay disminución de rendimiento laboral, definitivamente un paciente que no ha dormido o que no ha tenido un descanso reparador definitivamente no va a hacer sus actividades cotidianas de forma habitual, hay caída de líbido también, eso tenerlo muy en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ese es parte del cuadro clínico del SAOS. Este cuadrito les pongo porque no solo los varones se duermen, también las mujeres, ¿ok? Listo. En cuanto a la clínica, es la que les he mencionado, durante el día hay agotamiento, episodios de somnolencia diurna, dolor de cabeza en la mañana, pobre concentración o pérdida de la concentración, hay irritabilidad, sueño durante las actividades cotidianas, durante la noche ahí no hay un sueño reparador, hay insomnios nocturnos o insomnio que no permite que en la noche uno duerma, hay ronquidos, básicamente hay dificultad respiratoria, ¿no es cierto? hay básicamente son los ronquidos en dificultad respiratoria, aumenta la frecuencia de micción por el estímulo de naturaleza y cobrémico, ¿no es cierto? Que mencionamos anteriormente que condiciona que uno vaya o tenga la sensación de ir al baño todo el tiempo y aumenta definitivamente los estados ansiosos en este tipo de pacientes. entonces como vemos acá más detallamente síntomas que es lo mismo que les he mencionado anteriormente síntomas diurnos nocturnos y qué es lo que encontramos como diurnos sonolencia diurna excesiva sensación de sueño no reparador cansancio crónico cefalea ojo irritabilidad de depresión dificultad de la concentración pérdida de memoria deterioro intelectual pérdida de líbido lo hemos mencionado anteriormente en los nocturnos ronquidos estruendosos que incomodan a al acompañante de cama ¿no es cierto? este es un dato muy importante porque siempre que se trata de pacientes con amniobstructiva del sueño la pareja es la que se queja porque el ronquido es demasiado estruendoso amnias observadas despertades asfícticos o despertades por disnia ¿no? movimientos anómanos despertades frecuentes la nicturia sueños cargados o pesadillas sueños agitados insomnio reflujo gastroesofágico y básicamente ¿qué encontramos? hay variables antoprométicas si para esto se ve el perímetro del cuello perímetro de cintura cadera la IMS básicamente para descargar la obesidad es importante la medida entre la iódea y la mandíbula eso nos sirve para algunos algunas tablas algunos algunas escalas que nos sirven para el diagnóstico la exploración por el otorrino laryngólogo es importantísima ¿no? para descartar obstrucción nasal hipertrofia de amígdalas o úvula hipertrofia de cornetes paladar blando largo ¿no es cierto? el famoso mayampati para ver si hay retrognatia micrognatia ¿no es cierto? calidad de la mordida ¿es importante la parte cardiovascular? sí ¿cuántas disciplinas más están añadiendo para el diagnóstico de esta enfermedad para que se den cuenta? la cardiovascular la neumológica la endocrinológica la otorrino la arinológica son varias varios los especialistas que deben este tipo de paciente para lograr un diagnóstico preciso precisamente porque la mayoría de los cuadros de obstrucción van a ser como se den cuenta de tipo obstructivo y para eso es importante una exploración básica exhaustiva desde el punto de vista otorrinolaringológico ¿no es cierto? entonces ¿qué factores de riesgo tenemos? les va a parecer muy común lo que están viendo en el gráfico ¿no es cierto? obesidad a la cabeza fundamentalmente un síndrome metabólico el gordito de hecho que va a tener un síndrome metabólico consumo de alimentos antes de acostarse creo que nosotros condicionamos este tipo de cosas ¿no? consumo de alimentos antes de acostarse la mayoría del caso lo hace alcohol el tabaquismo los trastornos psiquiátricos como la depresión y lógicamente el sexo también va a condicionar que haya mayor predisposición per se por el sexo mismo porque definitivamente el varón tiene mayor predisposición que la mujer entonces son hábitos que definitivamente hay que ir corrigiendo este es un espirograma que nos muestra el flujo respiratorio normal donde definitivamente se ve mermada varias 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 funciones para discernir por ejemplo en el lado izquierdo de su pantalla es un ciclo respiratorio normal su volumen corrido su capacidad inspiratoria y miren al lado derecho sería de su pantalla como varía el ciclo respiratorio del obeso siempre vamos a poner del obeso porque definitivamente es la primera causa de factor de riesgo para para padecer SAOS vean como la capacidad inspiratoria disminuye sustancialmente el volumen corriente también disminuye igual que el volumen de reserva respiratoria y su capacidad recibida funcional entonces su capacidad de colapso de volumen que normalmente debería ser 1200 baja por la mitad a 600 entonces definitivamente el paciente empieza a agitarse por tener una vía aérea por tener una reserva por así decirlo menor a la usual entonces este cuadro es para explicarles cómo se altera el ciclo respiratorio normal en cuanto a nuestras capacidades y volúmenes que tenemos en un ciclo respiratorio normal entre un paciente normal y uno obeso ¿no es cierto? ¿cómo llegamos al diagnóstico? esta es la parte más importante la clínica nos va a abarcar una pauta definitivamente la clínica es importante la incomodidad del acompañante como ven aquí en el cuadro ¿no es cierto? la que más se va a quejar es el acompañante ¿ya? ronquidos durante el sueño que el acompañante no sienta pues o no tenga también un sueño reparador los cuestionarios diagnósticos o las escalas por las cuales vamos a definir y el gol estándar la polisonografía el gol estándar de diagnóstico de sábados es la polisonografía ¿ya? y para eso tenemos la escala de Edward que imagino que siempre en algún momento la han escuchado ¿no es cierto? la escala la famosa escala de Edward entonces en la escala de Edward vamos a tener unos puntajes del 1 al 3 que nos van a 4 en realidad pero del 0 al 3 que nos van a diferenciar primero es un test sencillo que todos lo pueden ver mental que ustedes hagan ese test y me van a indicar si salió usado o no salió si cuando se sientan si cuando se sientan a leer se duermen si se duermen cuando están viendo la televisión si sentados sin hacer nada se duermen cuando están al público cuando están en el bus o el carro como pasajeros o viajan más de una hora se duermen si al acostarse a descansar por la tarde en su trabajo se duermen también después de regresar al trabajo se sientan o descansan se duermen si están hablando con alguien sentado se duermen si están descansando sentado después de la comida sin haber tomado alguna bebida alcohólica se duermen también si en un carro están manejando un carro o están en el autobús y se detiene el semáforo por unos minutos se duermen también es una escala muy sencilla que nos va a dar un diagnóstico simple de poder definir cuando que este paciente mejor dicho tiene SAOS o no tiene SAOS esta escala es la universalmente distribuida universalmente conocida y universalmente la más sencilla de manejar que es la escala de Edward personalmente me gustan otras escalas que las voy a mencionar más adelante hay que indicar que esta escala de Edward tiene una sensibilidad más alta por eso es la más difundida y la que más se utiliza tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 93% es bastante alta es muy buena muy fidedigna y cuáles son sus criterios si en los resultados que han marcado ustedes indica entre 0 a 6 no hay sobnolencia diurna entre 7 y 13 ligera sobnolencia diurna entre 14 y 17 sobnolencia moderadamente diurna o SAOS moderado y en un mille debajo pero que de lo en ρε de una